¿Qué es el curso general de la prehistoria? Vamos a empezar con este segundo encuentro relacionado con Egipto y Mesopotamia. Habíamos visto que el curso general parte de la prehistoria hasta el arte contemporáneo, de manera tal que ahora vamos a entrar en un momento de la historia de la humanidad importante porque es cuando aparece la escritura, ¿no es cierto? Bueno, el sábado pasado tuvimos una clase voluntaria, que algunos de ustedes han participado, espero que les haya servido, que les haya resultado útil, ¿no? Donde estuvimos viendo los monumentos del cementerio de la Recoleta, de gran utilidad. Aquel que puede ir no se pierde ese tipo de clases voluntarias porque es muy importante para que ustedes puedan ir eligiendo un monumento de la ciudad para los trabajos prácticos. Estuvimos viendo en particular cosas nuevas que no van a encontrar en internet, como el tema de las placas, ¿no? Las placas que son como un espacio, un monumento pequeño, que está en un... es un tamaño de transición entre lo que es la medalla y lo que es el gran monumento. Entonces estuvimos analizando ese tipo de obras, que ustedes también lo pueden consultar a aquellos que no hayan ido a esta clase, están en internet, están en YouTube, ¿no? Ya están subidas. Son seis videos, creo. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro encuentro recordando que la clase anterior... ¿Qué vimos la clase anterior? Prehistoria, ¿no es cierto? Bueno, entonces la clase de ahora vamos a ver los momentos donde aparece la escritura y empezamos a... van a surgir las civilizaciones históricas, ¿no es cierto? Que estamos viendo en el círculo de la derecha. Y hemos dicho que la edad de los metales, ¿no? que pertenece a la prehistoria, para muchos investigadores es un momento de transición de la prehistoria a las civilizaciones que ya hay escritura, porque se van a empezar a desarrollar sistemas al principio rudimentarios de preescritura que van a desembocar en sistemas de escritura sistematizados que empiezan en Mesopotamia. Entonces, hemos analizado la clase anterior, fundamentalmente la edad de piedra, y mencionamos que la edad de los metales, cuando el hombre aprende a dominar el fuego para fundir metales, ¿no? y generar ese nuevo material tan importante que es el bronce, ese metal artificial que es el bronce, entramos en la edad de los metales en transición a las civilizaciones históricas. ¿No es cierto? Incluso habíamos recordado un famoso film en donde termina la película cuando justamente un grupo humano que está en estado ágrafo prehistórico se encuentra con una civilización de mayor desarrollo. Esta es la edad de los metales. La otra cuestión interesante para recordar que vamos a recorrer, ustedes que estudian turismo, es bueno que veamos mapas, voy a apagar la luz así podemos ver con un poco más de contraste las imágenes. Vamos a analizar, vamos a trasladarnos justamente a una región que es conocida como la llamada media luna fértil de la antigüedad, ¿no? Es este espacio, ¿no? que va desde la Mesopotamia hasta Egipto, Medio Oriente, donde se considera que es el origen de las civilizaciones. Dicho sea de paso, les tengo que decir, ustedes que estudian turismo, que usamos una toponimia, topos, lugar, nimio, nombre. Los nombres que utilizamos son de origen griego, ¿no es cierto? Justamente hubo una etapa que vamos a ver la clase que viene en la civilización griega, que Alejandro Magno fue un emperador que expandió la cultura helénica a Medio Oriente, incluso llegó hasta la India, norte de... y llegó justamente a dominar la parte oriental del Mediterráneo. Los nombres que vamos a utilizar y que utiliza la arqueología son los impuestos en la época helenística. Por lo tanto son griegos. Mesopotamia quiere decir... ¿qué quiere decir? Espacio entre ríos, entre agua, ¿no? Ustedes que son franceses saben que acá hay una región que se llama Mesopotamia, que es la región que media entre el río Paraná y el Uruguay. Pero aclaro que no nos estamos refiriendo ni a la provincia de Corrientes, ni entre ríos, ni Misiones. Nos referimos a la Mesopotamia de la Antigüedad, que es la región que está en torno del río Tigris y el Éufrates. ¿No? Que vamos a ver la primera parte de la clase. Y la segunda parte, otra civilización fluvial, que es la que gira en torno del río Nilo. ¿No? Por eso decimos, también, bueno, el escenario va a ser de los grandes libros sagrados monoteístas, ¿no? Vamos a analizar el teatro de operaciones del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿No es cierto? Y del Corán. Bueno, lo que les decía, entramos en una fase de civilizaciones de la Antigüedad que le llamamos fluviales, porque se desarrollan en torno a hilos de agua, cursos de agua. ¿No es cierto? Vamos a ver dos. Mesopotamia en torno al Tigre y el Éufrates y Egipto en torno del río Nilo. Y luego, la clase que viene, vamos a ver las civilizaciones de la Antigüedad llamadas marítimas, que son las que dominan los mares. Primero Grecia, el mar Egeo, y luego Roma, todo en la totalidad del mar Mediterráneo y el interior de Europa. De manera tal que civilizaciones fluviales son justamente Mesopotamia y Egipto. Hay otras que no vamos a ver por falta de tiempo, lamentablemente. La que surgió en torno al río Amarillo, en lo que es hoy China, el río Indo, lo que es hoy el norte de la India, ¿no? Le llaman civilizaciones fluviales porque se desarrollan en torno a cursos de agua. En general, el arqueólogo le dice que son cerradas, porque al girar en torno de un curso de agua, se concentran alrededor de ese río y son poco abiertas a recibir influencias de afuera. De manera tal que, por ejemplo, Egipto es una civilización muy homogénea a lo largo del tiempo porque se cerró en torno del río Nilo. En cambio, las civilizaciones marítimas le llamamos abiertas porque justamente el puerto marítimo le permite tener contacto con pueblos alejados. Por lo tanto, están abiertas a recibir influencias de otras latitudes, lo que hace que este tipo de civilizaciones sean abiertas al cambio. Va a haber periodos de Grecia muy distintos entre sí. ¿No? Arcaico, clásico y helenístico. Tres etapas muy diferentes entre sí. En cambio, cuando analizamos las civilizaciones fluviales, por lo general, tienden a ser más homogéneas. ¿Está claro esta diferencia? Estamos simplificando. Vuelvo a decir también para los que nos ven a través de videos que esta es una clase introductoria, no a Egipto y Mesopotamia, dentro de un curso de primer año de Historia del Arte. De manera tal que hacemos una simplificación extrema. Muchas gracias por filmar, ¿eh? Maravilloso. Eso es todo una cineasta. Estamos hablando de una alumna que filmó los videos que ustedes pueden ver sobre el cementerio de la Recoleta. La verdad que te felicito. Ustedes lo pueden ver muy bien filmado. Bueno, este, entonces, vamos a empezar con las civilizaciones fluviales a comparar brevemente la gran diferencia que hay entre las civilizaciones que crecieron en torno a la Mesopotamia frente a Egipto. Para que ustedes puedan, como futuros licenciados en turismo o en diseño, puedan ver cómo hay circunstancias, atiéndanme, que hacen que un país, una región, tenga muchos monumentos y otros tenga pocos. Fíjense lo que sucede con las circunstancias climáticas o históricas. Por ejemplo, en Mesopotamia el clima es húmedo. La humedad permite generar la vida. La pampa húmeda es muy rica en nuestro país porque la humedad, el agua, permite que uno pueda desarrollar la agricultura. Y bueno, el agua es vida. Pero el agua también es destrucción. La humedad destruye los monumentos. ¿No es cierto? En cambio, en Egipto, el clima es seco de manera tal que los monumentos se conservan mucho mejor. Segunda cuestión, Mesopotamia es una región de gran conflictividad, incluso hasta la actualidad de gran conflictividad. Por lo tanto, esta cultura militar del permanente guerra y saqueo va a hacer que muchos monumentos vayan a ser destruidos. Incluso recientemente, ustedes recuerden la invasión de los aliados occidentales a Irak y ISIS también destruyó muchos monumentos ahora recientemente en estos años. De manera que la cultura militar hace que haya una destrucción de monumentos más intensa que lo que puede ser Egipto que tuvo poco contacto con otros pueblos porque es un río rodeado de desierto. De manera que en Egipto no hay tanto una cultura militar sino una cultura funeraria. De manera tal que también al haber poca conflictividad con otros pueblos vamos a tener muchos monumentos que fundamentalmente se van a concentrar no en lo militar sino en lo funerario. En cambio en Mesopotamia hay muchas relieves, esculturas que nos hablan de guerras, de situaciones de crueldad. En Egipto lo que predomina es el arte fúnebre, funerario, prepararnos para la otra vida. ¿Vamos bien con esta clase introductoria? Otra característica, en Mesopotamia al ser una región húmeda hay muchos bosques, madera, no en la actualidad que ya está desertificada de tanto que se explotó agrícola la zona de Mesopotamia, pero en la antigüedad zona muy verde con mucho bosque, por lo tanto las materias primas principales van a ser el adobe, la madera, el barro, la terracota, materiales que perecen, que duran poco porque son materiales orgánicos, perecederos. En cambio, en Egipto, el clima seco, la cultura funeraria no militar que determinó que se conserven más monumentos, también se benefició porque utilizó material duro. ¿Qué es duro? ¿Cuál material es duro? La piedra, muy bien, el mármol, el granito, lo que estuvimos viendo el sábado. Materiales, por lo tanto, le vamos a llamar como son duros, duraderos, ¿no es cierto? Duran en el tiempo. Otra característica que hace que justamente en Egipto al ser materiales duraderos como la piedra, el granito, el mármol, no tenemos más monumentos. Y otra cuestión interesante que es que en Mesopotamia no manejaban la técnica del dintel, ¿se acuerdan la técnica del dintel que era? ¿No? ¿Se acuerdan? Vamos a recordarles con este esquema un poco rudimentario con los borradores, ¿no? ¿Se acuerdan del dolmen? ¿Verdad? El dolmen va a generar una técnica constructiva que va a permitir que uno no necesite la pared maciza. Ponemos dos piedras verticales trabadas con una horizontal y podemos generar aberturas. Entonces, esa es una característica también de Egipto que va a tener grandes aberturas porque es el dominio de la técnica del dintel. Al haber grandes aberturas que los van a desarrollar los egipcios, vamos a ver en la segunda parte de esta clase que estas grandes aberturas los egipcios también se van a ir avivando a lo largo del tiempo y fíjense lo que pasa. Nosotros trabando piedras horizontales con piedras verticales podemos generar estructuras edilicias con columnas y arquitraves que después los griegos y los romanos van a desarrollar con mayor refinamiento de manera tal que ya no necesitamos la pared maciza. En cambio, al principio en Mesopotamia vamos a ver que la pared es maciza porque al principio no estaba muy desarrollada la técnica del dintel. ¿Está claro? Bueno, entonces, otra cuestión interesante que lo hablamos en el cementerio de la Recoleta el sábado, a ver si se acuerdan. Las formas en Egipto tienden a ser cúbicas o rectilíneas porque ponete a tallar un bloque de granito ¿no? Es muy duro por lo tanto genera formas cúbicas rectilíneas. Puedo tallar en forma perpendicular a la piedra. En cambio, la arcilla, el barro, incluso también el mármol si es como el de Carrara puedo generar formas redondeadas porque lo puedo modelar mejor. Entonces, van a ver que en Mesopotamia después vamos a ver imágenes de todo esto. Yo primero le hago la introducción teórica. Si no, va a parecer como los domingos a la tarde cuando íbamos a la casa de nuestra abuela a ver diapositivas de los primos que se fueron a Europa no, ustedes ya no estuvieron en esa etapa pero uno iba a la casa de los primos que se fueron a Europa y miraba diapositivas sin orden ni concierto sin saber que estaba viendo. Acá no venimos a ver figuritas venimos a estudiar Historia del Arte de manera tal que las diapositivas que vamos a ver después están basadas en este fundamento. Bueno, entonces de las formas rectilíneas de Egipto el antecedente de las formas redondeadas de la Mesopotamia. Vamos a ver que en Mesopotamia el principal ejemplo de arquitectura va a ser un templo escalonado que se va a llamar Sigurat y vamos a ver que en Egipto más que templos además de templos vamos a ver tumbas. Bueno, esta es la brevísima introducción a lo que vamos a ver en esta clase y en el próximo video vamos a empezar con una introducción general a Mesopotamia y nos vamos a meter en arquitectura de Mesopotamia. Gracias. 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 Gracias.